En la mañana de este martes, en Yumbo, se presentó el asesinato de Crisanto Efren Gaviria Gómez, quien era un reconocido inspector del municipio. La víctima caminaba por una de las vías públicas en el barrio del Alcázar y se dirigía a su lugar de trabajo. Una persona a pie lo abordó por la espalda, ocasionándole lesiones con arma de fuego que posteriormente le provoca la muerte en el sitio. Así lo indicó el brigadier general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Los hechos se presentan en el sector del barrio del Alcázar, mientras que el inspector se traslada de su lugar de residencia a su lugar de trabajo. A esta hora se recolectan todas las informaciones y elementos probatorios para la identificación, ubicación y captura del agresor y así dar con los móviles y los actores intelectuales y materiales de derecho. Una de las hipótesis está relacionada con posibles amenazas que no fueron denunciadas por la víctima. Sin embargo, será la investigación que determine las circunstancias de tiempo, modo y lugar para el desconecimiento de este homicidio. Por otra parte, el alcalde de Yumbo, John Jairo, Santa María Perdomo, informó sobre la bolsa de recompensa para quien dé información sobre los responsables de este hecho violento. Desde el gobierno hemos decidido establecer recompensas para las personas que nos ayuden a esclarecer todos estos hechos de violencia en el municipio de Yumbo. Esas recompensas van hasta 20 millones de pesos por la información que usted nos brinde para poder esclarecer estos hechos. Asimismo, el mandatario de Yumbo convocó a un consejo extraordinario de seguridad a raíz de este hecho violento y la Policía de Cali dispuso un grupo de inteligencia e investigación criminal.